Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Al volvernos a encontrar tu y yo Cantarás, cantaré, al pisar el árbol Porque tanto se perdió Porque para ti siempre es morir Un poco, un poco Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Viviré, vivirá, cuando queden atrás Cantarás, cantarás, cantaré, cuando bajes del tren Aquel tren que se llamó Parte de mí a otro país Lejanos, lejanos Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Viviré, vivirá, cuando queden atrás Tantas frías noches sin amor Que se vuelva para no decir adiós Kитай, bailarás, cantaré,original Vale para sí diagonal Mediós Abrabéndira Practarás Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelves para no decir adiós. Bailaré, bailarás, cuando no exista más la distancia entre tú y yo. 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 La distancia entre tú y yo.